Hola, hoy les voy a enseñar a hacer algo de cocina. Vamos a utilizar galletas y las vamos a moler aquí ya las están molidas. Y leche que piensa. Lo que vamos a hacer es agregar poco a poco la leche que piensa. 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 Este ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado En serio, créanme Saben sus súper ricas Y si quieren ustedes la pueden decorar Con chispas de chocolate o con marcha chera A su gusto, como ustedes quieran Denle like y suscríbanse en el botón de abajo Si les gustó